Se me pasó ayer, pero es viernes y órale, a hacerlas. Vamos a empezar con la primera fábula. Sí, porque van a decir, ¿de qué está hablando? Entra, empieza a hablar y no sabemos qué está hablando. No, pues sí saben, ¿no? Porque están en la sección de fábula, ¿no? Entonces de eso estoy hablando. Vamos a hacer la sesenta y uno, la que sigue. Se llama El lobo y el cordero en el templo. Vamos a ver. Híjole, debí haber leído, pero después había palabras raras, espero que no. Dice, dándose cuenta que era, ya empecé, empezando, ya empecé mal. Bueno, con calma, no hay prisa. Dándose cuenta de que era perseguido por un lobo, un pequeño corderito decidió refugiarse en un templo cercano. Lo llamó el lobo y le dijo que si el sacrificador lo encontraba ahí adentro, lo inmolaría a su dios. Ya habíamos buscado que era inmolar, ¿no? Era hacer un sacrificio a un dios, ¿no? Espero que habrá aprendido eso yo de esa vez. Mejor así, replicó el cordero. Prefiero ser víctima para un dios a tener que perecer en tus colmillos. Creo que no. Mejor sería sobrevivir, ¿no? Bueno, prefiero. Bueno, es que no dijo en tal caso preferiría, pero yo creo que está mal el cordero. Ok, pues ya se acabó y, este, ok, ¿cuál es la moraleja de eso? O sea, si alguien te va a hacer un mal, ¿prefieres que te haga un mal a otra persona que prefieres que te haga mejor ese mal? Son otra valenguas, pero lo dije bien. ¿Qué con eso? ¿Cuál es la moraleja de que era perseguido por un lobo, un corderito, se refugia en un templo? Bueno, ok, ok, ya que sé. Tal vez, tal vez, ahorita vamos a leerla, la moraleja sea que, que, que no escuches a los que te quieren hacer una maldad. O sea, en este caso el lobo le dijo, si no sales de ahí te va a ir peor y, 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 tal vez si el cordero lo hubiera escuchado, pues lo hubiera ido mal. No tengo idea. No tengo idea, a veces no tenemos idea, ustedes también no pueden tener idea, ¿verdad? Vamos a ver qué se trata. Dice, dice la moraleja. Si sin remedio vamos a ser sacrificados, más nos vale que sea con el mayor honor. ¿What? Ok, no. No, no, o sea, ¿cómo? O sea, ¿qué sí? O sea, ¿cómo? No entiendo si... Es una tontera, o sea, es como de lo medieval o de la guerra, o sea. Pero en la vida real normal de nosotros los humanos, ¿sí vamos a ser sacrificados? ¿Con el mayor honor? O sea, para empezar, eso de el honor es una banalidad, es una tontera de humana, es una cosa que los humanos creamos, es un concepto que los humanos creamos para sentirnos como, no sé. Es más, hasta me dan ganas de buscar qué significa honor. Vamos a ver qué dice internet. Rápido. Dice, privilegio, alto respeto, alta estima. No sé. Dice, es un concepto abstracto que hace de una calicualidad percibida y afecta el... ¿cómo se llama? Nos afecta cómo nos ven socialmente o cómo nosotros nos evaluamos a nosotros mismos. Pero es una cosa que no tiene relevancia en la vida, o sea. O sea, o sea, ser honorable es, no sé, ser respetuoso con nuestros principios y con, no sé, pero... No, 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 ya, sáquense ya, sáquense, sáquense de esa fábula. ¿Cómo que si vamos a ser sacrificados, seamos sacrificados con honor? No, nada de sacrificados. Eso es nada de ser sacrificado. Eso no, no, no sirve de nada y nadie te va a dar honor por ser sacrificado. Vamos a mejorar la pregunta porque me molesté por esa fábula. Dice, escribe sobre algún souvenir, o me supongo, recuerdito, se llaman recuerditos, que hayas comprado o recibido. Que digas tú, ah, me acuerdo cuando me trajeron. Por ejemplo, le voy a decir rápido. Yo me acuerdo que una vez Evisage, que muchos saben quién es Evisage, ¿verdad? Que es mi hermano, me regaló un... Bueno, es que te regalan mucho, ¿no? Pero me acuerdo de este porque lo tengo aquí. Y está curada porque es una cosilla que como que tiene un agua y luego tiene un liquidito arriba y luego le das vuelta. Y luego empieza a bajar, es como un aceitito que está dentro de un continente, ¿no? Entonces empieza a bajar por unos suelitos de como gote, hasta que llega hasta abajo y abajo se vuelve a juntar. Como hace, ya ven en la escuela, bueno, si no llegan a ver que el mercurio se separa y luego se junta, se hace uno solo, ¿no? Entonces ese sí le dole, cuando lo voy a dar vuelta y vuelve a hacer, voy a dar vuelta. Y a veces cuando paso por ahí, porque pues salgo del escritorio y me voy para la puerta. Le doy vuelta, ¿no? Bueno, dije que no iban a decir mis respuestas, pero a veces les digo. Entonces nos vamos a la siguiente del día de hoy, ¿sale? No me gustó esta. No nos pueden gustar todas, ¿verdad?